Música Los ambientalistas afirman que un clima más extremo como el que está provocando el cambio climático afecta la seguridad alimentaria de diversas formas. Los principales impactos del cambio climático que se presentan en el territorio nacional son dirigidos en dos puntos. Número uno, ausencia de lluvia o disminución de la misma. Esto provoca pérdidas de los cultivos, provoca que se sequen los cuerpos de agua subterráneos y superficiales y esto indica que tenemos una baja o pérdida de cosecha. Esto hace que la seguridad alimentaria o alimenticia de la población esté en riesgo. Por su parte, los médicos detallan que un clima más cálido y más variable presenta la amenaza de que la concentración en el aire de algunos contaminantes resulte mayor, que aumente la transmisión de enfermedades a través del agua sucia y los alimentos contaminados. El cambio climático trae efecto por dos vías diferentes. En primer lugar, porque disminuye la cantidad de agua limpia necesaria para el consumo humano. Una de las metas del nuevo periodo de gobierno que debe de comenzar en 2022 es garantizar que al menos el 90% de nosotros los nicaragüenses podamos tener agua disponible para tomar, para bañarnos, para cocinar y para todas las necesidades, incluyendo lavado de mano. Esto está repercutiendo en un brote de enfermedades de la piel, de enfermedades digestivas y podría conducir, como ha pasado en el occidente del país, donde nuestras aguas están contaminadas, a muchísimos casos de daño renal crónico, insuficiencia renal crónica. Esas personas que usted ve que luego necesitan una máquina de hemodiálisis para poder vivir. La Organización Mundial de la Salud predice que los cambios de temperaturas fomentarán la propagación de enfermedades infecciosas. Explican que muchos de los virus y bacterias más letales son sumamente sensibles al clima. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.